¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabe sus cualidades Verás sombras, sentirás vicios y enfermedades Pero nunca juegues con Oscuro boeta siembra la voz que desconcentra No quiero que te sientan, no quiero que se sientan Involucrado en esto si no se manifiestan Soy el hombre de los versos y su propia inconsciencia Aléjate del serio, conserva la presencia Mantiene la elegancia entre flujos de apariencia Mantiene la distancia y los frutos a conciencia Voy a mis piezas, tengo un papel que me espera Lo tengo listo pero sé que me altera Anestesiado en palabras como si fueran pastillas Entre comillas, una palabra fácil de salir de a ras con clase Lo que te pase, pase Y vuelve al trabajo en esta situación Motherfucking shit, córrete, asúmelo Como se intoxica la mente de falso que tiene su número Oye, puro hip hop, puro freestyle Desde los once años rapeando esta bola Oye tú, controla el sphincter Lo sentiste, te hundiste Entre la mierda que hiciste Funcionó, se logró Oye tú, no sabes lo que hiciste Te perdiste y no entendiste Son tus pensamientos chistes Y lo escribiste, lo dijiste Y te caíste, no, no, no Oye tú, controla el sphincter Lo sentiste, te hundiste Entre la mierda que hiciste Funcionó, se logró Vuelo por encima Pero me mantengo con la rima Yo demuestro el tiempo Que ha pasado lento con toxina Y consumiendo De a poco en poco de la vida Sobrepaso al que se queda en el camino Iluminado, pero sin sentido Aficionado a los sonidos Recuerda bien que, que No quiero ver más tu rostro Ni sentir tu mínimo latido en mi oído No quiero ver más tu rostro